la gente mira que lo que ustedes dicen activo con el verdadero canal no bulto ni cotorra ni paquete ustedes saben ya ustedes saben ya y que lo que quiere el envidioso el envidioso quiere verme mal quiere verme mal aro tenso mi gente silencio lo que hay poca bulla son mudos nadie dice nada está todo el mundo callado ni la pareja del momento está haciendo sonido y por qué será como con música resultados no es de qué tendencia en el patio llévese de mí no hay que tener y que que el hit del mundo un despacito para usted se tendencia en el patio usted lo que tiene que tener una buena fanaticada su tema y par de pesos y trabajar la plataforma de ellos tendencia en el patio pero estamos hablando de una vaina global mundial un veneno feo que se riega manito ya tú sabes eso es tapando boca por lo que quiera que esa canción pasa tapando boca guatemala tapando boca chile méxico colombia puerto rico costa rica dominica republicana este y bose y huella mucho agua en el mundo número uno nada más se habla de guau baby guau bebé o un flow vuelvo y lo repito no se sorprendan si lo que yo estoy diciendo se hace realidad no se sorprendan si esta canción agarra una de esas vueltas grandota de los deportes y compra el tema y se apecha porque tiene ese flow el coro en verdad en verdad hay que darle banda chimbala en esta vuelta chimbala definitivamente que se benefició más en esta canción porque es quien hace el coro y el coro se repite par de veces tú me entiendes y no sólo porque hizo el coro y el coro se repite par de veces pero porque el hombre la aplicó ustedes saben que chimbala tiene ese cantadito ese flow rimao que no falla no falla y chimbala pasó la prueba mi gente chimbala le montó en ese ritmo que eso mi gente eso da gusto y hoy es miércoles mañana es jueves y que vendrá mañana que lo que hay mañana bueno para lo que no saben premios lo nuestro chimbala el alfa el jefe nati natacha guau bebé no lo sabía pues ustedes saben ya ustedes saben ya mi gente voy a tomar este momento también para decirle que muchas gracias que el contenido de verdad está duro pero sin ustedes el contenido no va para ningún lado el contenido puede estar randy johnson a 105 millas por hora bajándola pero si ustedes no le gusta o si ustedes no lo apoyan ni nada dime tú por eso es que ustedes son parte importante en esta familia trato de responderle a los comentarios trato de siempre darles apoyo y dando para atrás a ustedes el ganador número 4 lo vamos a elegir ya mismo rápido y furioso no bulto ni cotorra ni paquete el verdadero canal que ofrece y da no es de que ofrece y usted nunca sabe nacer 880 nadie vio nada luini porque son muy bien mi gente el alfa el jefe tapa boca y hace buenos negocios es lo que le digo tonto no tonto con braulio fogón le sumó verdad chévere le sumó una colaboración con un nuevo talento del patio duro tú crees que tú dices que va a ser para su paso milia eso y supera eso porque hoy te repito cualquiera se pone en tendencia lamentablemente los números se pullan pero mi gente el alfa viene en esta colaboración vuelve y te repito ya más artistas han colaborado con nati y esto y lo otro pero es de la forma en que lo hace en el momento que él lo hace es algo increíble mi gente tú me tienes y voy a decir lo de pina pina es alguien muy poderoso rafi a ti manito tú tienes poder una persona como tú puede arreglar el movimiento rápido y a un nivel estable pero quizás tú no lo vas a hacer no sé por qué es que te ha llenado de tanto odio con el género yo voy a decir mi gente algo esta colaboración lamentablemente con el alfa y nati se dio por el caso del hombre si rafi pina no agarre ese caso y la gente le entra arriba porque se rumora y se dice de que choteó se dice que es chota don omar le puso él le puso una demanda a don omar y la perdió y etcétera etcétera y mi gente si eso no pasa lamentablemente esa colaboración no se verá dado el tipo lo hace para estar frío para enfriarse lleguele a ese detalle que le estoy dando me entiende esa canción cuando usted la escucha usted le llega de que el alfa lo pusieron ahí yo no soy un palomo mi gente a el alfa lo pusieron en ese tema el alfa no iba en ese tema ese tema era de chimbala y nati natacha y lo pusieron todo es reciente ese audio visual no está grabado dije que ese vídeo se grabó hace pila no 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 esa ropa el alfa la acaba de comprar tiendela ya la mentalidad por donde voy no somos muchachos no quería decir ese detalle mi gente porque no quería quitarle el mérito y el crédito de que tienen el alfa y chimbala que son dos artistas muy poderosos que no necesitan ni que con una controversia o algo pero en el negocio hay muchos negocios que se hacen al natural y hay negocios que se hacen por dinero y aquí es un negocio de dinero usted dice oh pero si los tres son dominicanos si santiago la capital los tres son dominicanos pero no los tres están libres nati aparte de estar filmada con su esposo es un artista que se debe a esa compañía que no la controla su esposo su esposo es el manager es muy diferente me entiende a la compañía y se da ese caso ustedes saben que el alfa fue muy juzgado maltratado y muy criticado pero que bien que se dio este proyecto y no tanto que se dio el proyecto se nota que se que se trabajó con amor y lo que más me gusta es que los tres artistas están en la misma página con el mismo tema que se van a presentar en premios lo nuestro que esto que lo otro están en conjunto en equipo y así la cosa funciona mejor he visto muchas colaboraciones en donde los artistas trabajan y un artista se apecha con el tema y los otros sueltan eso en banda y uno y es muy duro lo que está pasando en el género mi gente es muy duro es muy duro tan mudo no ve nada no escuchan nada no hablan nada 0880 y que van a decir el guau 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 rochi que es mío tiró como tres temas ayer que le está haciendo un daño a los nuevos talentos porque él tira los nuevos los temas con los nuevos talentos ya no lo conoce como antes que se apechaba está cobrando esos cuartos está grabando con los nuevos talentos y está tirando los temas a lo loco tú me entiendes como sin sin profesionalismo o con maldad porque como tocar y tirar tres temas ayer sabiendo que 0880 o fue de maldad o fue de maldad y la maldad no se le dio tú me entiendes mi gente el que está con dios le da patada ya ustedes saben a qué verdad y al final del día el que ríe de último ríe mejor y la diferencia del alfa el jefe y muchos artistas es que el alfa el jefe habla con música resultados muchos artistas hablan de pila de m y no tienen resultados esa es la que hay ustedes saben ya ustedes saben ya y el envidioso quiere verme mal quiere verme mal y ¡Gracias!